Recuerdos que me inundan De locura, inviernos de ternura Miradas que no ocultan el sentir de mi fortuna Batallas a derivar, conquista de tus labios Paseos por la playa, anocheceres de infarto Y en la primavera, no hay niña más morena En todo mi reino Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión A veces me huye, a veces se queda A veces me enfado y no entiendo a mi morena Digo que la quiero, digo que la odio Pero siempre al final volvemos juntos como tontos Y en la primavera, no hay niña más morena En todo mi reino Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Oye, oye morena, dame un besito de los que tú sueltas en la primavera Pero oye, oye mi niña, dame un besito de los que tú sueltas con la primavera Pero oye, pero que mira, oye morena, ay corazón, ay mira niña que tú sabes que el amor Oye, pero sabes que el amor, pero niña no me juegues con mi corazón Oye morena Dame un besito de los que llegan al corazón, a veces se queda, abrázame, abrázame De los que llegan al corazón Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un besito, abrázame, abrázame Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Oye, oye morena, dame un besito de los que tú sueltas en la primavera Pero oye, oye mi niña, dame un besito de los que tú sueltas con la primavera Dame un besito de los que tú sueltas con la primavera Dame un besito, dame un besito, dame un besito Oye morena, de los que llegan al corazón Dame un besito, dame un besito de los que llegan, de los que faltan Oye morena, dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un besito de los que juegan con la ilusión Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Música